saludos a todo el mundo soy Danscat y les de la bienvenida al episodio número 6 si no me equivoco dije cuando grabo varios de seguidos pues a veces se me pira o si llevo varios días sin grabar se me se me olvida por completo el número de Pathfinder Kingmaker vamos a hacer esta parte de él ah pues ahora ha descansado y se me ha quitado claro ahora no me ha salido del sueño será porque estaba aquí cerca el caso es que cuando tenemos esto del sueño tenemos que venir a esta ubicación es una tontería lo que hay que hacer una tontería hay que venir a decirle aquí qué quieres de mí en realidad me da un poco igual y es decirle que vamos a matar a al ordenado a lo mejor si dices que te niegas por principios también funciona y te deja en paz como si le matáis vuelve como que no puede morir del todo está atrapado en este mundo hasta que matemos al ordenado y si le matas vuelve a salir te vuelve a mandar a las cestas y si te sale eso cuando descansas no descansas del todo estás fatigado si te vuelve a pasar es exhausto y es un infierno así que vamos nos lo quitamos de encima y ya está vamos a olvidar este combate vamos a olvidar este combate vamos a olvidar este combate os vamos a olvidar este combate vamos a olvidabas vamos a olvidar este combate vamos a olvidar este combate se ha consistio en la pelea debs acababa con él a ver el combate le dañan nos y Este es el mágico, ¿no? Cabrón Buenas horas A buenas horas, maldito bastardo Joder Ha sido mortal, ¿eh? Voy a intentar subir por ahí Es que no tengo channels Como el oscuro Descanso otra vez No es que gasto la varita, tío Idiota Que no creo que nos curemos al tope O sea, no vamos a tener Rechizos suficientes, ¿no? Míralo Bueno Bueno, así puedo tirar un rato Sin trepar por ciertos lugares Esta parte de aquí está Nada, iremos por arriba y ya está No me voy a complicar la vida ¿Cuánto para subir de nivel? Bastante Without a doubt Yes Your life ends low 也是 Şimdi Yerre 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 Arras Yerre Yerre No te fíes hacia mí, cabrón, que te están atacando por otro lado. Quiero subir por aquí porque está lo de la misión del alquimista. Aquí a la izquierda. Voy a intentarlo. Lo que no sé es si se rompían o se destrozaban ahora las vallas. Voy a ver peleando. Sí. Vosotros no me deis vallas, ¿no? Qué F. Vaya, que a la derecha había un pedazo de bicharraco. Y vamos a intentarlo. Igual tendría que lanzar hechizos primero. Un escudo de la fe. Potenciado Scorching Ray. Ah, huele a mierda. Chute cabreras. Tiene resistencia al fuego. ¿Es la más rentable de tirar los proyectiles mágicos potenciados? No, porque solamente es un... Lo sumamos en uno el caster level, ¿no? ¿Caster level más uno? ¿Pasaríamos a cuatro? No, no, no. Me interesa lanzar el... Dale, por favor, con el shopping grasp. Bien. Ah, es inmune a la electricidad. Cabe la puta. Solo habéis visto lo de la... Solo habéis visto lo del fuego. Maldita sea. Amiri, eres mi única esperanza. Eso es. Vale, ahí tenéis un poquito el diario del experimento este. Lo voy a ponerse lo que lee Jorley en su día. Es este. Ir pausando si queréis. Y os lo leéis. Vale, hacer sin combate a la derecha... Así, sin más, es un poco suicidio. Así que vamos a hacer primero este. Este no es el que yo buscaba. Buscaba el de los canijos. Ahí voy a dar a... Hagrid, perdona. Marita D, grito perforante. Ok. Vale, esto ya sí que me suena más. Que me salgan los centípedos estos. Madre mía, cuando llega Amiri hace así con el espado en uno de estos y lo parto por la mitad. Madre mía. Vaya, tenemos que fallarla. Críticamente. O críticamente por más de 10. Que vengan. Tranquiles, espero. Ya, se han cansado. Yo les espero al otro lado del enmarañar. ¿Te imaginas que me están esperando ellos aquí ahora? Los lobos inteligentes. Sería un puntazo, eh. Que no me extrañaría, en cierto modo. Porque al otro lado aquí hay un wargo. No, wargo no. O sí, direwolf. No recuerdo cómo se traducía. Esos son inteligentes. Que para ese combate nos vamos a tener que curar seguramente. A ver, a ver, a esta varita. Vale, era hora, ¿no? La bestia que te es delante es inusualmente grande y su mirada está especialmente enojada. Su sonrisa amenazante casi se podría confundir con una desuficiencia. Saludos, viajero. Antes de que desembañes tu arma, quisiera decir que no hay razón para que nos peleemos. Podríamos ayudarnos mutuamente. Espera, ¿por qué habla este lobo? ¿Es mágico o algo así? No soy un lobo, mujer. Soy un wargo. Me sorprende que sigas viva a tus años sin conocer la diferencia. Bueno, nunca estaré para enseñarle una lección a un insolente bocado de dos piernas. ¿Quién eres? Puedes llamarme Grarrug. He vivido aquí desde hace mucho antes de que los gobernantes de esas necias tribus. He visto muchas cosas y he devorado a muchos. ¿Y qué quieres? Tráeme algo delicioso. ¿Tres o cuatro cuerpos bastarán? No. De hecho, si vas a comerte gente, no, amigo mío. No. Eso está mal. Un momento de poner aquí. Un mal crítico de 55. Y me la he devuelto, el hijo de puta. O es que justamente le tocaba a él. Scorching Ray con más caster level. Perfecto. Lleva setenta y tantos puntos de vida, ¿eh? Ahí aguanta el cabrón. Ahora los BTs están invisibles. Vamos a tirar la grasa por aquí. Vamos a tirar la grasa por aquí. Vale, toma por culo el guarbo. Aquí se están ganando unos tantos prevenidos. No. Vaya. Pensaba que le había dado a... A ver, pero esto es el mágico. Bueno, esto ya lo vamos a hacer en los siguientes turnos. Tengo que ver cómo meterle a Octavia... Sí, vamos a hacer abrir un arcano. Vamos a meter algún nivel de pícaro. Lo suelo habría sido metérselo a nivel 3. La verdad. Que tenemos una dote ex. Podemos pillar la dote del furtivo consumado. Sí, es que vamos a hacer ataques a toque con trucos. Y nos merece la pena que vaya... Que meta un poquito de sneak. Vale, creo que nos falta algo por aquí. Y ya estaría la parte de fuera. Ah, de duelo más uno. Ok, pues vamos a entrar en una de las cuevas. Aquí no me complico. Aquí voy sick and destroy. No, mira, vamos a hacer una cosa. Igual os lo ahorro. Sí, voy a pausar. Voy a volver al campamento. Voy a salir de aquí. Voy a recoger todas las armas y tal. Voy a volver al campamento y voy a venderlas. Por el tema del peso. Al campamento, al puesto comercial de oleo. Vale, estoy en el puesto comercial y estoy viendo que a oleo le han venido productos nuevos e interesantes que nos pueden venir bien. Así que vamos a comprar, ¿no? Va a ser uno de destreza. Y con dos mil que me quedan. No nos da pa' mucho en realidad. Voy a vender esto, que ya tengo unos equipados. Tengo aquí el amuleto de puños poderosos. Os pondremos ahora a Harith. Lo que no sé es qué hacer con esos dos mil que me van a sobrar. Para dos mil quinientos. Pues quedé sin tener arcos largos. Mágicos compuestos. Y la completa ya no la tengo con nadie. Dos mil ochocientos en realidad. Vale, y estos yo creo que se los vamos a poner. Aquí al amigo. Por el tema de la destreza para la defensa. Aunque bueno, tú también. Tú vas a tener veinte. Tú vas a pasar a diecinueve. Sí. Se lo ponemos aquí. Y en un futuro seguramente a mí le vamos a intentar enfocar. Bueno, no. Cuando pillamos la dote. Claro, cuando pillamos la dote. Esto va a pasar aquí. Va a ser Harith. Harith le vamos a poner los cinturones de fuerza y destreza. Cuando podamos comprar los demás. Lo de dos características. Sí. Si vamos a necesitar la destreza para la armadura. Va a ser bastante importante. Y nada, volvemos. Vale, vamos a entrar por donde los kobolds. Porque primero había que conseguir lo de los kobolds, ¿verdad? Para poder entrar por donde lo de... Sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que la entrada al sitio era donde los canijos. Vale, a ver. Este me preocupa. Así que vamos a hacerle focus con todos los de alcance. Es que tú pillas el agro de este. Vale. Entonces sí, nos hemos comido el proyecil mágico. Sí o sí. Ya tengo una luz que no se ve nada. Que sea alguien fila que hace el juego de manos es un problema, la verdad. No se estoy subiendo. A ver, no la piséis, por favor. Y bueno, no debería haber vendido la de encontrar trampas. No sé si era también bonificador al desarmarlas. Nuestro viaje por el Mazmoro a Mistilasa nos llevó después de muchas vueltas a una vieja mina. Una enorme trampilla en el suelo bloqueaba nuestro camino. Los paneles estaban entreabiertos y chirriaban como con rabia. Amenazando con precipitar al abismo aventureros descuidados. Ocupaban todo el espacio entre paredes. Haciendo imposible limitarse a rodear una trampa mortal como esa. Roto, todo muy roto. Nos dimos la vuelta y vimos a un kobold sentado en el suelo delante de una palanca rota. El kobold tenía la cabeza entre sus manos. Pero al notar nuestra presencia se puso de pie de un salto. Alto, seguís y caéis. Todos van, todos caen triste, triste. Seguió gemiendo y lamentándose. Pues vamos a intentarlo. Usando sabiduría y destreza a partes iguales trabamos la incritante trampilla. Ahora podemos continuar sin miedo y así retomamos rotundamente la oscuridad del enorme abismo. Adiós, por favor. ¡Aplausos, por favor! ¿Qué fue eso? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con esas trampas, porque son de telaraña y no es nada agradable, la verdad. No, Harrym, no. ¿A quién ha metido el veneno? Nadie. Pensaba que alguien había fallado. A ver, quitaros, porque esto puede salir muy mal. Ah, hacía falta una palanca o algo así, ¿no? Es verdad, es verdad, hacía falta una palanca para tirar eso y que lo rompa. ¿Entonces se conseguía una palanca o algo? Creo que es una palanca, pero vamos. Igual es otro objeto. Nunca pensé que estas madridas estuvieran... ¿Me enfocas ahí? No entiendo. O sea, sé que ese riachuelo sale de la cabena de los canijos. No entiendo por qué enfoca. Bueno, el veneno que tiene Amin es una putada, porque baja la fuerza. ¿Cómo la de esta? No la vamos a ver. ¿Qué divertido? ¿Qué divertido? Ah, coño, que esta es la zona del...? Bueno, pues aquí cuidad. Este, 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 por favor. bien tienes que ser que tiraros voy a guardar voy a usar alquimista por favor muy bien y quiero recordar que había como una especie de puerta que separaba la zona ah no, no es no es lo que yo pensaba pensaba que estamos en otra zona cuando he visto tanto cobal y sitio abierto que salga de la zona del jefe pero no por favor Puede ser que la palanca esté en el otro lado. Vamos a curarnos. Fácil, sencillo y para todas las familias. Aquí creo que había como una araña muy grande o algo así y muchas trampas de enmarañar. Aquí es donde está lo del jefe. ¿Este es alquimista? Pues a por él. No vamos a dejarle que nos tire el ataque escenario. ¿Por qué me pueden atacar? No sé. Te he tirado desde aquí. Tienes que llegar. Espera, espera, alejaos, alejaos, alejaos. Eso es. Así que hay que derrotar. ¿Qué pasa? Ah, coño, ya es al... ¿Qué está pasando? Lo que no quiero es llamar el grupo de aquí. Todavía por lo menos. Ahora entramos en turnos. Fue el tema del jefe más que nada. Eh... Volvino. Y aquí el agro. Un shocking... Bueno, primero esto como rápido. Y un shocking grasp al jefe. Un shocking rey potenciado. Fallamos. En serio. Y a Miri te cabreas. Y... No puedes cargar. Ah, el jefe ha pasado. Ah, no es el chaman. Nada, ya en principio debíamos de poder lanzarle otro escorchete por si acaso, pero... En principio se le hacemos focus a este sin arqueros ni nada que nos estén molestando. Muerto. Muerto. Muerto está el jefe y la tribu es Kamojin. Eh... Sí. Hombre, que se te mato. Hombre, ni se os ocurra dejarles vivos a los de vuestro personaje fuera de menos super... Mega bueno y tal. Pero es que tiene objetos mágicos. Pero es que tiene objetos mágicos. Hola, Jaezal. ¿Qué tal? Mientras estabas ocupado peleando alguien estaba intentando escapar de la prisión de Kobold. Y ese intento tuvo éxito. Olvidémoslo. ¿Te quieres unir a mí? Vale. Desde que te conozco has estado liberando constantemente a personas de prisiones y cadenas. ¿Es una coincidencia o un buen hábito? Odio a las cárceles y a sus guardianes. Sin duda. Vale, pues con esto debemos de tener ya el objeto. Para poder abrir... Lo de los janijos. Que lo tenía el jefe. Si no recuerdo mal... Puede ser que me equivoque. ¿Dónde nos llegaba? Las profundidades que conectaban los dos sitios, ¿no? Ah, mira la palanca. Pues vamos a hacer eso. Eh... Es que toda esta parte de aquí creo que no había nada importante. Había como un templo o algo así. Pero nada del otro mundo. Bueno, es experiencia. Hay que hacerlo todo. Empezando por... Esto. Con el mando le vas a perder, ¿verdad? Es que esto va mejorando solo. Estoy seguro. Vale, esto está al otro lado. ¿Esto me llevaba también abajo? ¿O esto salía afuera? Abajo pero por otro lado. Vale. Vamos a cuidar un poquito aquí. Y vamos a seguir. Esta es la zona del templo este que digo. Vamos a poner fino. Pues por poco no se nos muere del todo, ¿eh? Que tiene vida. No. Ay, Dios mío. ¿Templeo de Sherin? Sí, Sherin. Según he visto el arma, digo... Vale. Estamos cansadetes. Tenemos impedimenta. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí, gente. Voy a hacer lo mismo que antes. Voy a salir. Voy al puesto comercial. Voy a vender. Quizás comprar. Y vuelvo. Y hacemos en un vídeo el Cobol. En otro vídeo haremos los canijos. Y junto a los canijos, como llevaremos creo el objeto necesario, haremos la parte de Tartuccio. Tartuccio. Así que nada, gente, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios y ese tipo de cosas. Si no queréis no lo hagáis. No pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.